¡Quietos! ¡Atrás! ¡Tiren las armas! ¡Tiren las armas! ¡Atrás! Llamará a la jefatura para que vengan por ustedes. La vamos a llevar a un sitio solitario. ¿Van a matarme por la espalda? Eso sería lo mejor para usted. Tenemos algo peor. ¡Atrás! ¡La policía! ¡Huyan! ¿Tiene los mismos síntomas que los otros, doctor? Sí, capitán. Intervención del cerebro con extracción de líquido pineal. ¿Y aún dudas que el culpable de todo esto es el miserable del doctor Williams? ¿Qué no te basta con esta nueva víctima? ¿Quién sino él pudo haber ordenado el atentado que por poco me cuesta la vida? Hay demasiadas coincidencias que tú pareces no tomar en cuenta, Mario. Cálmate y trata de comprender mi posición. No tenemos ninguna prueba para proceder legalmente en su contra. Y esas coincidencias que tú mencionas y que lo hacen sospechoso, no bastan. Está bien, discúlpame. Pero desgraciadamente estoy segura que esta cadena de crímenes va a continuar. Solo deseo que las siguientes víctimas no seamos ni tú ni yo. Gracias, doctor. Con permiso.